Tendencias Hoy en las tendencias en redes sociales, el día ha llegado y la tienda oficial de Xbox 360 ha cerrado sus puertas después de 20 años de entretenimiento y creatividad. Microsoft ya había anticipado este cierre y desde el pasado lunes 29 de julio, adquirir juegos en línea para la Xbox 360 es cosa del pasado. Sin embargo, los jugadores aún pueden disfrutar de sus juegos en físico. En el San Diego Comic Con 2024, Marvel sorprendió a todos con el regreso de Robert Downey Jr., no como Iron Man, sino como Dr. Doom. Este cambio implica una reestructuración en el UCM en el plan de estrenos, reemplazando Avengers The Kang Dynasty por Avengers Dump Day. Los fanáticos se preguntan qué pasará con la historia de Kang en Conquistador. Jin de BTS ha regresado del servicio militar y sorprendió a los fans con un avance de Ron Jin en el canal de YouTube de BTS. Esta nueva serie promete llenar el vacío dejado por Rune BTS entreteniendo a ARMY todas las semanas con las travesuras de Jin. Tendencias.